¡Aquí lleno, dale fuego! ¡Esto es el sueño, la paz del negro! ¡Aquí lleno, dale fuego! ¡Esto es el sueño, la paz del negro! ¡Esto es el sueño, el grado de ti! ¡Ya somos ahora, el grado de aquí! ¡Esto es el sueño, el grado de aquí! ¡Como sin tiña, el grado de aquí! ¡Aquí lleno, dale fuego! ¡Esto es el sueño, la paz del negro! ¡Aquí lleno, dale fuego! ¡Esto es el sueño, la paz del negro! ¡Esto es el sueño, el grado de aquí! ¡Esto es el sueño, el grado de aquí! ¡Esto es el sueño, el grado de aquí! ¡Como sin tiña, el grado de aquí! ¡Aquí lleno, dale fuego! ¡Esto es el sueño, la paz del negro! A ti llero, dale fuego, entonces hay por la paz del lleno. Y tan sin química, en el lado de mí, la suma oscura de nada va a ir. Y tan sin química, en el lado de mí, como sin química de nada va a ir.